Es un bot de clan ver loco Me gusta este mapa eh, me gusta mucho este mapa No se por que Tengo un feeling con el Yo si lo se Con el viejo oeste He visto ese cuero y me pensaba que era Una persona Porque no se utiliza el poder Porque yo quería romper esto Don sella de hierro Entonces es donde lo pueden ver No lo tiene Me la soy por ahi Estaba rompiendo la puerta Se que ha sido un leon Te lo pones ya Osea ya Terminado ya tiyo Al leon si le llegas a la normal Lo matas No se la me ha pasado la efectiva Se la me ha pasado la efectiva Son 60 segundos creo Tanto? Pero de nada eh No me lo creo De verdad que no me lo creo This the end This the end He gritado una vez, no me es suficiente No lo vamos a pasar bien con el Si la verdad que parece un poco bien útil Voy a volver a echarle un vistazo No Voy a romperlo Es que bim pam pum es una vida pero rompelo no? Ete! Que no, que no oyo Historia, mata historia Historia? Utiliza primero bim pam pum Da igual Y si se llama historia Historia Kurosaki Kama Sama Pero quieres utilizar el ping pam pum ahí? Que no se está Que se estaba rompiendo ya? Hijo mio Rompe lo mas El mas fuerte Buen salto Sabia que se iba a tirar antes Ya si yo tambien Pero es que me interesa romperlo Llevo los dos rompidos Yo creo que te has equivocado eh? Tonto No había salido ninguno Tum tucutum 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 Tengo que romper 6 generadores Recuerda lo 3 No Ah y llevo barbacoa tio Y antes he colgado a este y no he mirado A varia el de la derecha Si? Tonto Heridos No Si hubiera estado herido Lo hubiera matado Llevo 4 Llevo 4 ¿Habra alguien ahí arriba otra vez? Creo que sea mas arriba Creo que si No creo Vamos a subir a por Lion La verdad es que te lo estaba pidiendo No Han desaparecido justo las marcas de aqui Digo no puede ser Vamos a hacer un repaso de notas Hmm, 5 5 La primera vez La primera vez Hmm... Voy a estar por aqui Porque la ha visto venirse para aca Cara estoy yendo a respirar pero eres tu Alli No No se jodas No tengo postura que se me regenere no? No Pensaba que si Solo fallo bien ¿Vas a dar un toque? Vale 6 Ya esta, ya te puedes matar la gente No se lo sigo a matar igual Pum No ¿Seguro? No Cogelo Vale Yo creo que no Me han hecho 3 generadores seguidos Osea instantaneos Un buen instantaneo Coño que han tardado Si hace medio minuto no tienen ningún generador hecho Si no estas utilizando tu poder Coño que no No Ahora que no ves a la B Gracias por soberme la vida Vale Totalna No me lo creo Es que lo sabia no? Si lo quito ya volteo Si cae equilibrada Va por león Este no sabe Va a saber por león porque es un poco especial Tiene velocidad silenciosa parece Puede ser Velocidad silenciosa Me cago en la puta No Madre mía Madre mía Este es tu primer cuero eh? No todo El segundo Al león se que se que le has colgado otra vez Es el segundo de león Y he colgado también al curo casi esa Y ya la he colgado también la he colgado una vez Pero es que así no se puede Y al otro también Si Le has colgado dos Y el otro está ahí Vamos a hacer los dos Si es que así no se puede tío Eh... Llevo seis putos cualgays y no paran de hacer generadores tío ¿Eh? No Ahora me voy y el otro se quedará por aquí escondido Ah no el otro está de allí a James Russel ¡Ay lo he quitado sin querer! Muy buena esa era Herida Pero no se lo intento hacer No, no Y el juego está arreglado Lo han balanceado ya A ver los tres generadores no se los tienen lejos Yo no los tengo lejos Joder Alejandro, vale Que banda que no los has visto Nooo, no mucho No están cerca Pensaba que iba a saltar para dentro otra vez No pasa nada No pasa nada O sea, que tú me digas que no estoy metiendo presión como para que lleven cuatro generadores Ni los veo ¿Ahora toca este generador? Si O apagado Si no se apagan ahora Con... Con... Con pim pam pum ¿A no? Nooo, no te acuerdas que quitan un 20% del progreso actual O no Es que hay muchas cosas de las nuevas que no me acuerdo O un 20% Que se siga rompiendo Es que quitan un 20% Si tiene un 20 le quitan un 5 Lo siento Claude si te campeo un poco pero es que tengo los tres generadores de aquí Que hubieran hecho un 20% Mejor Ese no lo oyes Ah Que hace eso madre mía de verdad Estás tocando los cojones ya tío Mal por culo coño No Buena clave Venga El primer cuelgue ¿Sabes? Corre a poner de la izquierda El general de la izquierda Está aquí arreglándolo Joder Joder ¿No ha saltado? Salta coño Rompelo No te voy al detrás Gracias No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo de verdad Vamos hijo mío No te voy a poner Oh madre mía que puto inútil Si ada con un tio que tiene mal puesto el nombre This is the end The end Este es el final Nada. Nada. Mira que bien. Hola. Mira que bien. Vas a poder utilizar todos los ping-pong-pong. Y se va al lobby y se equivoco. Es que claro, imagínate que ahora mismo llevo un 10% de generador. Ya. Un 20% que dos. Pues eso. Ahí vi. Están ahí arriba uno que acabo de ver. Va de blanco. Y el otro ahí arriba. Aquí, aquí, aquí. Aquí me refiero. Caída equilibrada. Me da igual. Una caída equilibrada que lleve. Ahí no hay vale. Estaba huido. ¿Que tú me dirías que eso no le da? La otra va a terminar el generador pero... De hecho no lo va a terminar. No. 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 Que justo el tiempo le das. No. No. Se te acaba. Ahora. No. Se me ha acabado. No. Lo has dado con ping-pong-pong. No. Increíble. Lo he visto tarde. Reaccionado tarde. No me lo creo. De verdad que son tan inútiles. Pues para el lobby. Muy buena que lo es. ¿No han aprendido con las tres primeras veces? No. De hecho está muerta, creo. No. Eh... Si. Voy a colgarla lejos. A ver si puedo ver al otro con un barbacoa. Pues el otro te creo que está cerca de aquí. ¿Por eso? No, no, pero que creo que está aquí. Mira la meta. Estoy intentando hacer el generador de verdad. No me lo creo de verdad. Tonto. No me lo creo de verdad. Sigue haciendo el generador. No. 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 Dale una opción. ¿Qué haces? No me he caído en que cerrar la trampilla y iba a golpear. No. No. No me ha generado la golpe. No. No. Te voy a colgar aquí a la de tu sitio favorito de la horca. Mira a la trampilla. Oh. Oh. Qué pena. Mmm. Mmm. Oye, Jim Es una buena partida, tío No sé si no, es muy por culero Me gusta